¿Quién gritará nuestro nombre cuando estemos muertos? En el camino que junta la tierra y el cielo Hoy a doscientos nos despedimos Y dejé las ruedas marcas en el cemento Exprimo cada segundo, es de lo poco que tengo Me dijo que la besara, que la besara lento Como si el mundo se acabara Y se acabó, por cierto Me dijo que me callara, que las palabras se las lleva el viento Me dijo que la esperara, como si me sobrara el tiempo En el garito hablando mímica, destrozando mi imagen pública Siempre creando polémica, haters rabiosos, fans histéricas Me insultan deseando que entre en su juego Ojalá se vieran como les veo No se me queden los anillos Por pedirte un cigarro pa' un porro Y por sentarme en el bordillo Mirar como pasa, salimos del barro No te confundas, sé de dónde vengo Sé lo que cuesta ganarse los euros Disfruto los momentos felices En honor a los tiempos difíciles Fumamos dry shift Nada que ver con tu polen de kifi Orgulloso de mis cicatrices De todas las veces que tropecé Porque me hizo ser yo lo que hice Aprendí y avancé, ahora que me analicen Los números hablan, hagamos balance Dicen que desde el 2011 no hay quien nos alcance Entonces quiero relajarme, besar tu cuerpo Metértelo dentro, entrar en trance Mirar esos ojos de lince Tocar esa piel de bronce Y olvidarme de ayer Fóllame sin amor, quiéreme luego Es un placer Esto de aler en tu fuego Me siento un fénix y vuelvo a nacer Preparado pa' ganar y perder Si soy un player ¿Cómo quieres que no te siga el juego? Para adelante como un toro Elegante pero callejero Cada instante a tu lado Son diamantes guardados dentro del joyero Te abrí las puertas del cielo Con llave de bumping como un cerrajero Te regalo el corazón Ahora en el pecho tengo un agujero Te abrí las puertas del cielo